El día de hoy se llevó a cabo una marcha a favor de la lucha contra el cáncer de mama, encabezada por la presidenta del DIF Nayarit, la señora Analina López de Sandoval, así como la senadora Margarita Flores. La marcha transcurrió desde la hermana Agua hasta Palacio de Gobierno, a la cual asistieron sobrevivientes de dicho mal, autoridades, niños y público en general. Gracias.